Ex-combatientes del antiguo ETCR de Tierra Grata trabajan junto a la comunidad de La Paz Cesar en una obra comunitaria para acercar la escuela del barrio El Mirador apoyado por diferentes organizaciones a nivel nacional y mundial. Una cantidad de organizaciones que están hoy aquí unidas para que esta escuelita tenga ese encerramiento que tanto esta comunidad ha deseado y esta ha sido una iniciativa en la cual ha tenido mucha acogida porque se ve la unión de las comunidades, tanto de la comunidad del ETCR como de la comunidad de acá de San José de Oriente, El Mirador. Estamos acá con toda la comunidad de El Mirador, como siempre hemos hecho varias actividades en conjunto, esta es una más de todas las actividades que hemos estado haciendo. Es nuestro propósito para conformar ese lazo de hermandad entre nosotros como ex-combatientes y la comunidad del Mirador. Una actividad que la bautizamos para la reconciliación, la paz y la convivencia de los territorios. Es nuestro propósito para conformar ese lazo de hermandad entre nosotros como ex-combatientes y la comunidad del Mirador. Para ir acabando con ese estigma que siempre han tenido de que hemos estado marginados de la población. Y no, o sea, con esto estamos demostrando que sí se puede, que hemos seguido trabajando de la mano con la comunidad y lo seguiremos haciendo hasta en el momento de que hayan trabajo, proyectos que realizar.